Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo 27, el Señor Creador del Universo nos dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a ninguno que tome su nombre en vano. Hay personas que toman el nombre de Dios para jurar, jurando de mentira, no tomarás el nombre de Dios en vano. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Gracias. Gracias.